Bueno Zuzunegui, resulta que hacia 1560 el Trento se hace un concilio. El concilio del Trento, una importancia que dio en el medioevo un paso muy importante a la edad moderna y fue el concilio entre los papas, entre las autoridades de la iglesia y todo eso repercutía en la cristiandad. Pero, ¿quién lo convocó? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Por qué estaban peleados? ¿Por qué no se ponían de acuerdo? ¿Estaban haciendo una encuesta pública del metro o qué pasaba? Hay que contestar todo eso al mismo tiempo. Pues bueno Edi, la situación es esta. Y les quise platicar hoy del concilio del Trento porque de hecho fue convocado precisamente un 29 de noviembre, solo que del año de 1545 y el concilio de Trento es probablemente el concilio más importante en toda la historia de la iglesia católica. Yo creo que hay tres grandes concilios, el concilio de Nicea que es del siglo IV donde se establece toda la doctrina, el concilio de Trento del siglo XVI que es donde se reafirma dicha doctrina y el concilio Vaticano II que es donde se contradice dicha doctrina. O sea que sí, que no y que siempre no. Pues básicamente no. Nada que no hayamos escuchado en los últimos años. Exacto, nada que no hayamos escuchado antes. Sin embargo, hay una cosa que dijiste que es muy cierta y el concilio de Trento, siglo XVI, empezó en 1545 y termina en 1563, fue tal vez el evento más importante del fin de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Fue convocado por el Papa Paulo III y fue precisamente en respuesta a todo el movimiento que hoy conocemos como la Reforma Protestante encabezado por este monje agustino, alemán, Martín Lutero. Entonces, si te parece, yo creo que sería importante empezar por decir qué es lo que plantea Lutero, cuál es la ruptura que Lutero tiene con la iglesia y por qué, para luego entender por qué la iglesia convoca a este concilio de Trento, que en términos coloquiales es conocido como la Contrarreforma. Y es conocido como la Contrarreforma, pues básicamente porque es precisamente un concilio en contra de la Reforma Protestante de Lutero. ¿Qué quiere decir Trento? No, Trento es la ciudad en la que se llevó a cabo. Una ciudad del norte de Italia, ubiquemos que en esa época Italia no existe como país, la ciudad de Trento está en lo que hoy sería el norte de Italia, era una ciudad que estaba bajo la jurisdicción del emperador germánico Carlos V. Entonces, ubiquémonos en la época, ¿no? Casi ninguno de los países como hoy los conocemos existía, ni siquiera existe propiamente el concepto moderno de Estado. Y todo el centro de Europa era el llamado Sacro Imperio Romano Germánico, un conglomerado de principados, reinos, ciudades, etcétera, que para esta época está bajo el dominio de Carlos V. Todo el conflicto empezó en 1517. En 1517, Lutero tiene un gran conflicto contra la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. En aquella época la Iglesia estaba haciendo su agosto precisamente vendiéndote el perdón eterno. ¿Como en el Buen Fin? Más o menos como en el Buen Fin. De hecho, se parece mucho al Buen Fin porque resulta que lo que estaban haciendo era vender indulgencias. La indulgencia básicamente es una reducción del tiempo que te va a tocar pasar en el purgatorio. ¿Y ya no tienen de esos? Sí, todavía. Hoy en día no se venden, hoy en día las consigues haciendo peregrinaciones y cosas de esas, pero sí te puedes conseguir una indulgencia. Entonces, el tema es que desde el siglo XIII la Iglesia tiene el... ¿Tú crees que la Cámara de Diputados sea el purgatorio o el infierno? El mismísimo infierno. O el cielo. Bueno, es el cielo para los diputados, por supuesto. Sí, ¿verdad? Así es. No, pero ya no se ponen de acuerdo. Pero es el infierno de todos los demás y más que el purgatorio es el limbo de todas nuestras leyes y reformas. Yo no creo que trabajen esos cuates. Pero pensé que eso estaba clarísimo desde hace mucho tiempo. Pero entonces, ¿por qué les pagan? Pues, ¿qué más quisiera yo saber? ¿Has visto cuánta lana les dan? Tienes que verlos gastar en los viajes, ¿eh? Así es. Bueno, no se compró un diputado unos zapatos de Prada, sacaba hoy la reforma de 1.500 dólares. ¿Cómo crees? ¿Cómo verlo en la reforma? Así tan humildes. Y lo presumía que se había gastado 1.500 dólares del presupuesto de nosotros. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ok, regresando. Perdón, hermano. No te preocupes, había que decirlo definitivamente. No me lo podía guardar. Así es. Entonces, el concilio... Ay, güey, voy a caer. El concilio... Ándale, por andar hablando más de nuestros señores diputados y diputadas. ¿Ya vieron? Se fue la silla para atrás. El poder legislativo castiga, sin palo y sin cuartos. Se me andaba yendo el curul. Dios mío, qué poca seriedad. Concretamente lo... Ahí ya no hay seriedad. Concretamente lo convocó el Papa Pablo... Pablo III. Tercero. Así es. Y la idea era llegar a un acuerdo entre protestantes y católicos. Esa era la idea, tratar de reunificar a la cristiandad. Entonces, por eso, para ponernos rápidamente en antecedentes. Lutero, en 1517, protesta contra la venta de indulgencias y escribe un documento conocido como las 95 tesis. Son 95 postulados en contra de la venta de indulgencias. Donde básicamente dice que eso de que el perdón y la ida al cielo y brincarte el purgatorio lo puedas pagar en efectivo y por adelantado, no es correcto. Y entonces, Lutero clava su documento, las 95 tesis, en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y ahí empieza este movimiento que se conoce como la reforma protestante. Porque a la iglesia no le gustó ni tantito que Lutero cuestionara su principal fuente de ingresos, que era vender el cielo. Y entonces lo van a excomulgar en el año 1520. Hay que decir que Lutero no quería separar a la iglesia católica. Quería reformarla, modernizarla y quitarle toda la corrupción que tenía. Cosa que evidentemente no logró. Y pues por eso la iglesia se le echó encima. Había habido muchos intentos de reforma antes, pero Lutero contó con el apoyo de muchos nobles alemanes, de muchos príncipes alemanes. Y poco a poco la iglesia se empezó a fracturar. El proceso de la reforma de Lutero es entre 1517 y 1520. La iglesia tardó en reaccionar. Es hasta 1545, cuando el Papa Pablo III convoca el concilio de Trento, con la idea de que vengan los príncipes protestantes y los teólogos protestantes, que vengan los obispos católicos, que preside el Papa, que preside el emperador Carlos V, y que traten de evitar esta fractura en la cristiandad. Pero la fractura era inevitable porque lo que dice Lutero y lo que la iglesia quiere son cosas incompatibles. Por ejemplo, el principal planteamiento de Lutero, y esta es la raíz de toda la reforma protestante, es que la Biblia, aunque evidentemente la reconoce él como sacerdote, que es como un libro revelado, dice, la Biblia debe de ser interpretada. La Biblia finalmente está escrita en metáforas, en parábolas, y aunque haya sido de inspiración divina, fue transcrita por seres humanos, luego entonces la Biblia tiene que ser interpretada. Mientras que la iglesia dice, no, hay una sola interpretación de la Biblia, y es la que hace el magisterio de la iglesia, y todos los demás tienen que aceptar lo que la iglesia dice sin cuestionar. Y Lutero dice, ¿y entonces para qué Dios nos dio la razón? Si nos dio las Escrituras y nos dio la razón, pues es para que le usemos la razón para leer las Escrituras. Porque además también dice, resulta que a cada rato los papas y los concilios contradicen lo que dicen las Escrituras. Y Lutero plantea, si nos están diciendo que esto es una religión revelada y que las Escrituras son la palabra de Dios, pues cuando el Papa contradiga a las Escrituras, pues el que está mal es el Papa, porque las Escrituras, ni modo que estén mal, porque son la palabra de Dios. Y bueno, eso de decir que el Papa puede estar mal, pues es una cosa que a Lutero no le van a perdonar. También va a decir Lutero, y esto tal vez es la principal causa de conflicto, va a decir Lutero que en toda la Biblia no hay un solo pasaje que justifique la existencia del papado. Eso es la cosa terrible, está tumbando el papado desde sus cimientos, porque la Iglesia Católica dice que el papado se sustenta en un pasaje muy simple, cuando Jesús se encuentra con Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Pero dice Lutero que en las Escrituras originales que están escritas en griego, ese pasaje no existe. Que ese pasaje fue introducido por San Jerónimo en el siglo V, cuando tradujo la Biblia del griego a latín, y que precisamente fue introducido, así, mano negra, para justificar la existencia del papado. O sea, llegaron por el segundo piso a San Jerónimo. Básicamente. Básicamente. Vía Paz. Básicamente así fue. Estamos hablando de que Algunos de las medidas que se deberían de aplicar en el Concilio de Trento dicen, ok, hay que acabar con la corrupción, cabe decir, todavía no pasa. Evidentemente de lo que se trata la religión es de salvar al hombre, y aquí la diferencia es, Lutero dice, la salvación se logra con fe, con buenos actos, y por un favor de Dios. Mientras que la Iglesia Católica mantiene la postura de, la salvación la puedes comprar a través de las indulgencias. Entonces, pues ahí hay un choque tremendo, por eso nunca se van a poder poner de acuerdo. Y entonces, contra las ideas de Lutero, lo que va a plantearle la Iglesia en el Concilio de Trento es, queda prohibido interpretar la Biblia. Únicamente la Iglesia debe interpretar la Biblia, y todos los creyentes deben asumirlo. También se declara, todo lo que diga el Papa tiene calidad de dogma. Otra cosa, por ejemplo, Lutero empezó a dar misas en alemán, porque las misas eran en latín, y nadie entendía. Y la Iglesia mantuvo que la misa era en latín, porque Dios, a pesar de ser omnipotente, aparentemente solamente habla latín, y entonces la misa continúa en latín. No me digas eso. Pues sí, bueno, hay quien dice que habla hebreo, hay quien dice que habla sánscrito, es muy complicado saber qué idioma habla Dios, pero el punto es que Lutero dice... Déjame ver si por Twitter nos puede contestar. Bueno, sí hay algunas cuentas de Twitter que se ostentan como la de Dios Padre, pero no sé si estén certificadas. No, bueno, ahorita chequeamos. Muy bien. Total que la Iglesia se queda con la postura de dar la misa en latín. Hay que recordar que la misa no se autorizó en idioma local hasta el siglo XX, con el Concilio Vaticano II. Mientras Lutero dice que el celibato no está establecido en las Escrituras, la Iglesia reafirma la postura del celibato. Mientras Lutero dice que no debe haber ministros de culto que tengan, digamos, poderes divinos como el de consagrar o el de dar el perdón, la Iglesia mantiene que efectivamente el sacerdote tiene poderes divinos. Mientras Lutero dice que la salvación es un asunto personal entre el individuo y Dios, la Iglesia en el Concilio de Trece, mantiene la postura de que únicamente la Iglesia Católica tiene el monopolio de la fe y de la salvación. Y yo creo que uno de los peores episodios de este Concilio de Trece fue cuando se establece el índice de libros prohibidos. El índice de libros prohibidos es una lista que va a elaborar la Iglesia Católica donde están todos los libros que todo buen creyente no debe leer so pena de irse al infierno. Y ese índice de libros prohibidos hay que decirlo que estuvo vigente hasta 1969 cuando fue clausurado por el Concilio Vaticano II. El que durante 500 años hubo una lista de los libros que si leías nada más por leerlos te ibas al infierno. Lo curioso es el libro que encabezaba el índice de libros prohibidos y era la Biblia. ¿Cómo? Ahí está el asunto. ¿Por si no se podía leer o si se podía leer? No. ¿O solo la Iglesia podía leer? Solo los sacerdotes. Entonces justo mientras por ejemplo el judaísmo o el islam o el cristianismo reformado son religiones que se basan en que sus creyentes lean las escrituras pues el catolicismo aquí se consagró como una religión revelada que quiere que sus creyentes no lean las escrituras. Entonces el punto es solo los sacerdotes pueden leer las escrituras y ni siquiera ellos pueden interpretarlas. Solamente el Papa o el Concilio de la Iglesia dice si el Colegio Cardenalicio puede interpretar las escrituras. Entonces sí se busca una verdadera reforma a la Iglesia, ¿no? O sea, Lutero... Bueno, Lutero busca una reforma y la Iglesia se niega. Por ejemplo, ¿qué decían sobre el bautismo y qué decían sobre la penitencia y sobre la Sagrada Eucaristía y sobre el purgatorio y sobre el matrimonio, por ejemplo? Pues ahí te va, por ejemplo. De los que mencionas muchos son los sacramentos, ¿no? O sea, la Eucaristía, la ordenación sacerdotal, la confesión, los sacramentos. Lutero lo que va a decir es que no hay sacramentos. Es decir, por ejemplo, el bautismo. ¿Qué plantea la Iglesia Católica? El sacramento es un acto sagrado. El bautismo en este caso es que cuando tú eres bautizado en ese momento se obra un milagro en tu alma y vas a ser verdadero hijo de Dios y entonces te mereces la salvación. Mientras que Lutero dice que eso es un acto simbólico, no un acto sagrado real. Es decir, los protestantes en muchos casos van a mantener el bautismo pero como una tradición, como el acto simbólico de te bautizas porque quieres purificarte. Entonces por eso no se bautizan de bebés sino ya de grandes cuando tú tienes la intención de decir me quiero purificar. Por ejemplo, la Eucaristía, es decir, la comunión. La idea de que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino estos se convierten en cuerpo y sangre reales de Jesús. Lutero dice pues eso es un acto simbólico porque lo que dice la Biblia en la última cena que es donde se instituye la Eucaristía es que Jesús comparte el pan y el vino y le dice a los discípulos hagan esto en conmemoración mía. Entonces dice Lutero la comunión es un acto simbólico compartimos pan y vino entre la comunidad como un acto comunitario para demostrar que todos somos hermanos que todos somos una comunidad que todos corremos la misma suerte y para conmemorar a Jesús como él dijo el matrimonio dice es un acto que se lleva a cabo entre los dos que se casan punto Dios es nada más un testigo entonces básicamente lo que está diciendo es no hay sacramentos y por supuesto no hay penitencia es decir que te vayas a confesar porque el punto de Lutero es si tú te arrepientes Dios lo sabe y si tú te arrepientes y Dios lo sabe no necesitas ir a decírselo a otro ser humano y dime una cosa ahí no se trataron temas bajo la mesa o en lo oscurito o sea cuando se reúnen a negociar protestantes y la iglesia católica ¿quiénes asisten a esa negociación a esa mesa de negociaciones y que se negocia atrás? pues mira van a estar representantes del imperio germánico representantes del papado 25 cardenales algunos jefes de las congregaciones religiosas más importantes y ya los protestantes fueron al principio pero en cuanto les dijeron o sea ellos iban con la idea de vamos a platicar y a conciliar pero de inmediatamente les dejaron claro no aquí no vienen a platicar y a conciliar aquí vienen a arrepentirse y a pedir perdón entonces los protestantes pues agarraron sus cositas y se fueron con lo cual el concilio de Trento no fue concilio y aunque hoy le llamen concilio ecuménico no fue ecuménico porque fue una reunión de puros católicos simplemente diciendo que Lutero estaba mal y que no iba a haber reformas en la iglesia reafirman que el purgatorio existe que puedes comprar el perdón que puedes comprar el cielo que debes venerar reliquias que debes venerar santos en fin oye Sunsu entonces hay gente que está preguntando acerca de la negociación que se logra entre el PRI y el PAN puede ser donde algún en el pacto no en el en el concilio del Trento pues si el pacto por México se parece mucho al concilio del Trento 20 años de discusión para no llegar a nada a nada ¿verdad? a nada este y se han abolido algunos de los más notorios abusos si si en el concilio Vaticano II ese si fue un concilio ecuménico de verdad ahí si fue gente de todas las religiones ahí si hubo discusiones teológicas y por ejemplo el índice de libros prohibidos donde obviamente estaban todos los libros de Lutero todos los libros de la ilustración gran parte de los libros filosóficos toda la obra de Darwin toda la obra de Nietzsche todo eso estaba en el índice prohibido ese índice fue abolido en 1969 en el concilio Vaticano II donde también se autorizó ya la misa en idioma local pero obviamente se ratifica la infabilidad papal y por ejemplo alguna concesión al protestantismo eso va a ser también hasta el concilio Vaticano II donde finalmente se acepta que Lutero tenía razón en muchas de las críticas y los señalamientos que hacía sobre la corrupción de la iglesia católica hoy en día hay incluso comisiones mixtas de luteranos y católicos que estudian teología juntos y que interpretan juntos las escrituras no siempre llegan a acuerdos pero digamos que por lo menos ya hoy en día protestantes y católicos si tienen este tipo de foros bueno pero ya se puede interpretar la Biblia en la iglesia católica no todavía no es fundamento en general de las iglesias reformadas protestantes que ellos interpretan la Biblia en la iglesia católica se mantiene la postura aunque ya la puedes leer no la puedes interpretar te tienes que ceñir a la interpretación del magisterio de la iglesia que es una sola recuerdo haber leído algo de fe y trabajo la relación se define la relación entre la fe y el trabajo para la salvación ¿no? si eso viene en realidad desde el siglo XIX en la encíclica Rerum Novarum que es por ahí desde el papa Pio Nonno si la memoria no me falla que a veces últimamente ya lo hace que es justo cuando ya tenemos en Europa la revolución industrial y el proletariado y el comunismo efectivamente se habla de esta relación entre la fe la salvación y el trabajo que entre los protestantes es un fundamento desde el origen de la reforma protestante la idea de que ya que Dios tras la caída del paraíso de la expulsión nos castigó con el trabajo los protestantes lo que dicen es la mejor forma de estar bien con Dios es trabajando a Dios se le venera trabajando ¿qué pasó? bueno pues es un Dios un poco tirano ¿qué se le va a hacer? pero la versión católica es todo lo contrario es el trabajo es un castigo divino luego es vergonzoso luego no trabajes que es lo contrario a lo de los sindicatos de los maestros es justo a ellos no trabajen exacto a ellos no les gusta trabajar pero a los literanos les gusta mucho los están perdonando ¿no? más o menos se están ganando el cielo algo así ¿no dijiste que con las peregrinaciones los indultan? ah no si sus marchas cuentan como peregrinaciones tienen ya el paraíso pero bueno ya ves que el gobernador el gobernador Cuelles está dando lana y lana pero pues eso bueno yo lo he dicho aquí hace mucho tiempo a ellos les paga el gobernador Gavino Cuelles y la secretaría de gobernación de nuestro gobierno o sea ese conflicto es un conflicto artificial pero eso es otra historia Eddy bueno ¿cómo te localizan? pues me localizan en mi twitter arroba jmsunsu me localizan en mi facebook facebook diagonal sunsu y me localizan en mi página web www.lacadernadesunsu.com y decirles que toda esta historia de la reforma protestante junto con otras muchas historias es de las tantas cosas que narro en mi reciente novela los cimientos del cielo ah pues esa la voy a leer ya me gustó entonces si va muy bien ya lleva sus 15 mil ejemplares vendidos muchas reediciones con razón te están saliendo colmillos así como de 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 drácula manu viste a ver no si mira 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 se te están haciendo los colmillitos pues que se le va a hacer así pasa con la edad no 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 Gracias por ver el video